¿Qué te pasa? ¿Me tienes miedo o qué? No quiero discutir. No, yo tampoco. Estoy cansado que te hagas la víctima con mi hija. Leslie sabe perfectamente cómo me maltratas. No necesito victimizarme ni decirle nada. Yo nada más quiero que te quede clara una cosa. Yo doy todo por mi familia, pero si te vas de aquí, te vas sin nada. Y eso incluye a Leslie. ¿Entiendes? Ya no te tengo miedo, José Luis. ¿Se te olvidó? Toma. Toma. ¿A dónde vas tan temprano? Ay, es que conseguí a un abogado que me va a ayudar con lo del divorcio. ¿Un abogado? ¿Y cómo vas a ser como para pagarle? Eh, un amigo me va a ayudar. ¿Un amigo? ¿Qué amigo, mamá? Ay, Leslie. Estás igual que tu padre. Ay, mamá, ya. ¿Por qué te pones así? Mi amor, estoy un poco nerviosa. Le tengo miedo a tu papá. Y no quiero que sepa dónde voy. No le digas, por favor. No te preocupes, mami. Gracias, mi amor. Pero cuídate. Yo también. ¡Ah! ¡Ah! Corre, corre, corre. Sí, sí, voy, voy. Ya nos está esperando el abogado. Sí, gracias. ¿Segura? Porque de arrepentidos está lleno el infierno, ¿eh? Por favor, después de usted. Espero que el abogado sí cumpla con lo que me prometió, ¿eh? Claro que sí, él es de fiar y seguramente nos va a ayudar sin ningún problema. Gracias, Reinaldo. Ah, de nada. Digo, yo entiendo que estas cosas hay que hablarlas en un lugar íntimo, pero no quiero que vayas a sentir que estamos aquí porque quiero cobrarte el favor. No. No, no, la que quiere estar aquí soy yo. Contigo. ¿En serio? Quiero que esta sea nuestra despedida. Pronto voy a estar sin marido y sin amante. Y aunque no lo creas, eso me hace sentir muy bien. Pues, salud por la despedida. ¿Salud? Ya me di cuenta que no necesito tener un hombre a mi lado. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 te entiendo, pero no te justifico. Un hombre a tu lado te puede ayudar, apoyar. En fin, tú eres una mujer muy brillante y tú sabrás qué hacer. Lo que sí quiero que te quede claro es que yo siempre estaré para apoyarte, para estar ahí, incondicionalmente. Eres un amante maravilloso. Y el único. Gracias. ¿Qué te dijo la recepcionista? Nada sospechoso, que llegaron juntos, estuvieron como 15 minutos y después la mujer habló para pedir ayuda. No vieron nada ni escucharon nada, como siempre. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué hay? ¿Estaba solo? No, con una mujer. Prostituta o amante. ¿Dónde está? ¿Escapó? No, señor. ¿Dónde está? En el baño. ¿En el baño? ¿Qué es en el baño? ¿La interrogaron? ¿Qué se trae? ¡Sácala! Hay que interrogarla. Señora, tiene que salir del baño ya. Señora, si no sale, vamos a forzar la puerta. ¿Qué pasa? Señora, ¿está bien? ¿Necesita algo? Ya no maté a Reinaldo. Te lo juro, Adriana. Él era mi único amigo. Él me enseñó que la vida sí tiene sentido. Perdón, señora, pero tengo que leerle sus derechos, ¿sí? Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser... Te lo suplico, por favor. José Luis, no me puede ni ver. Está furioso conmigo y no me va a creer nada. Y a ti sí te va a creer, por favor. Déjame que te explique por lo menos. No me va a creer que es a mí, usted es a su esposa, señora, por favor. Bueno, pero escúchame como mujer, no como policía. Sea breve, porque nos están esperando, se lo pido. Bueno, yo nunca había engañado a José Luis. Y luego apareció Reinaldo. Éramos compañeros de la prepa, fue un encuentro casual. Él era el único que me apoyaba, me entendía, me escuchaba. ¿Tú cómo crees que yo lo iba a poder matar? ¿Qué va a decir, Lesslie? ¿Qué va a decir, Lesslie? ¿Cómo se entiende? Por favor, Adriana, me tienes que ayudar. Le tienes que decir que yo no fui por él. Por favor, señora. Tranquila. Si usted no lo hizo, necesito que me diga quién entró aquí, a quién vio, quién lo hizo. Tuvo que haber visto a alguien. No sé. Yo me metí al baño para desvestirme. No tengo idea. No tengo idea. Una emergencia. Una ambulancia, por favor. Sí, señorita. Le dispararon. Creo que lo mataron. ¿Sabe a qué se dedica este señor? Se dedicaba a... Una empresa con su esposa, creo. Ajá, y tenía enemigos. No sé, algo que me pueda decir para... Ah, no sé. Adriana. Sí. Ya nos tenemos que ir. Sí, ya vamos. Señora Teresa, perdón, pero nos tenemos que ir ya. Adriana. No me dejes sola con José Luis. Si es capaz de matarme, por favor. No lo voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo? Estuviste en la escena del crimen, ¿no? Seguramente esto debe ser un error. ¿Di algo? Oye, es tu esposa, la conoces mejor que nadie. Claro que la conozco, pero no puedo hacer nada, Leonardo. De hecho, ni siquiera quiero intervenir. Me humilló enfrente de mis agentes. ¿Sí sabes que la encontraron en un hotelucho con su amante? No, la encontraron con un hombre muerto. Que era su amante, Leonardo. Hay que decir las cosas como son. Teresa revolcándose con un tipo para vengarse de mí. Pues le salió el tiro por la culata porque ahora va a pasar el resto de su vida en la cárcel. No, a ver, tranquilo. Primero tendrías que comprobar que ella realmente es la homicida. Por favor, Leonardo. Entraron ellos dos al hotel. Estaban solitos en el cuarto. Y después de un tiempo, Teresa habla a la recepcionista para decir que encontró a su novio muerto. ¿Qué más quieres? Bueno, eso no la convierte en la homicida. A ver, tampoco te dejes llevar por el rencor. Mira, mejor, mejor tú no te metas. Déjame a mí esto. ¿Y Leslie? ¿Qué va a pasar cuando se entere? No sé, no sé, no sé, no sé. Eso es lo que me preocupa. No sé cómo decirles, cómo decirle a Leslie o a mi mamá. Es una noticia terrible. La imbécil de Teresa no se dio cuenta de las consecuencias de su estúpida venganza. Estoy aquí porque tengo una inquietud. Una inquietud que tiene que ver con usted y con el hombre que encontramos muerto en el motel. ¿De qué fregados estás hablando? ¿Cuál es tu inquietud? Reynaldo Ferrer, el hoyo exiso. Es el hombre que usted me pidió que investigara. Yo le he proporcionado una serie de datos, teléfonos, direcciones, lugar donde... Sí, al grano, al grano, al grano. Al grano. No quiero que... No quiero que esto parezca una acusación, pero usted ya sabía que Reynaldo Ferrer y su esposa eran amantes. Si no es una acusación, mejor cierra la boca. No me obligues a proceder en tu contra. Yo lo único que quiero saber es qué hizo con la información que le di. Por si alguna vez me llaman a declarar. Ok. Descubrí a Teresa subiéndose al carro de este imbécil. Apunté su placa y te pedí que investigaras. Nada más. Quiero entender que entonces no inició una investigación por su cuenta. No, no, para nada. No me dio tiempo. ¿Eso aclara tu inquietud? Mira, Mario. Espero que te portes no solo como mi subordinado, sino también como todo un profesional y no le metas más ruido a esta investigación que ya de por sí es muy ruidosa. ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué pasa? ¿Qué se traen? Mario te tiene que decir algo. ¿Ah? ¿De cosa? ¿De qué se trata? ¿Está tu hermano? No, no está. ¿Qué pasa? Bueno, pues, este... Resulta que José Luis me pidió ayer que investigara a Reinaldo, el que ahora sabemos que fue amante de Teresa. ¿Te pidió que lo investigaras? Sí, 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 sí. Me dio el número de unas placas de un coche. Yo le di la mayor cantidad de información que pude. Al principio pensé que se trataba de un delincuente, pero, Leo, yo creo que José Luis ya sabía que Reinaldo y Teresa eran amantes. ¿Qué? ¿Estás seguro? O sea, ¿sólo crees? O sea, José Luis sabía eso. Yo creo que no nos podemos adelantar resacar conclusiones tampoco. Si José Luis sabía que Reinaldo era amante de Teresa, eso lo convierte en el principal sospechoso. José Luis está detrás de ese homicidio. Necesito saber qué fue exactamente lo que hizo José Luis ese día desde que salió de la casa. Yo me encaro. Gracias. ¿Pudieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel? No tenemos la orden del juez todavía. Pero, Leo, como amigo, creo que no es conveniente que estés en esta investigación. Adriana y yo podemos seguir investigando. Se trata de tu hermano. Por eso mismo, créanme, soy el más interesado de que José Luis no sea culpable, pero también tenemos que averiguar todo para poder ayudar a Teresa. Bueno, por eso hay que tranquilizarnos, ¿no? Y tenemos que ir paso a paso. Te asustas como si hubieras visto un asesino. Te dije que no quería que volvieras a entrar a mi departamento, José Luis. Y yo te dije que quería que trabajaras para mí, no para Mario, no para Leonardo, para mí. No sé ¿de qué estás hablando? ¿No? No. Por ahí me enteré que mandaron revisar las cámaras de seguridad del hotelucho donde asesinaron al estúpido de Reinaldo Ferrer. ¿Acaso sospechas de mí? ¡Contesta! ¡Suscríbete al canal!